Muy buenas chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al otro episodio más de noticias sobre videojuegos Como ya sabéis, cada lunes estamos aquí hablando sobre videojuegos, sobre noticias de videojuegos Como ya sabéis, pues os traigo, por así decirlo, las mejores, me ha costado bastante traeros noticias Porque he de decir que no han salido muchas noticias, simplemente ha salido Resident Evil 8 en todos lados Está Resident Evil 8, el flipante, Youtube, Twitter, las páginas de videojuegos Todo hablando sobre noticias de Resident Evil 8, la verdad, guías, etc, etc No he visto nada chicos, espero que os esté gustando la gente que se ha comparado el juego Espero que lo estéis disfrutando, que lo estéis gozando y a disfrutaros chicos Así que bueno, empezamos con las noticias, empezamos por Epic Game, por qué no Venga, vamos a empezar por Epic Game, que la tengo aquí enfrente Y como ya sabéis chavales, ahora mismo está de juego gratis Pine Vale, un juego de acción y aventura en un mundo abierto Ambientado en un universo de simulación en el que los humanos nunca alcanzaron la cima de la cadena alimentaria Lucha con o contra diferentes especies y encuentra un nuevo hogar para tu tribu humana Bueno, la verdad que pinta muy bien, me lo he descargado chicos, está totalmente gratis actualmente 100%, el coste del juego son 20€, 20,99€ y está ahora mismo gratis La venta acaba chicos, este 13 del 5 de 2021 O sea, dentro de 3 días chicos, dentro de 3 días si no me equivoco es el día Miércoles, no, el jueves perdón, vale El día jueves se termina esta oferta Así que chicos, descargaros, crear una cuenta de Epic Game Que la semana siguiente pondrán otro juego más, vale Como ya sabéis chavales, en el anterior vídeo de noticias sobre videojuegos Hable, bueno, antes de nada, por cierto, ahora mismo estaré jugando en Twitch Jugando a Dante Inferno, estoy contiendo el juego, no lo pasaremos Obviamente cuando estéis viendo este vídeo habrá terminado el día Esto sin que estará resubido Dante Inferno para mañana martes, vale Así que bueno, el otro día estuvimos hablando de Battlefield 6 chavales Que parece que van a sacar Battlefield, los chicos de Dyke van a sacar un Battlefield para Mobile Y van a sacar Battlefield 6, como ya lo sabéis Pero es que lo más gracioso es que mostrará su primer trailer esta misma semana Increíble, la verdad, es increíble Tenemos muchas ganas de verlo, yo creo que la verdad que tengo muchas ganas Y hablando también de Battlefield, como ya sabéis, los juegos de mayo de Playstation Plus Battlefield 5 está en Playstation Plus Me los descargué para jugar en la Play 4 multijugador Y haremos directo sobre ese juego, vale Otra cosita más chicos, lanzamiento nuevo aparte de este Resident Evil 8 Villaje o Villaje o Villa o como coño queráis pronunciarlo o decirlo, vale Out of Last and Legends celebra su salida en PC, PS4 y PS5, vale Y consolas de Xbox también, vale, para que os salpáis Con el último trailer, la verdad que el juego pinta muy, pero muy, pero que muy bien Pinta en un estilo Assassin's Creed más o menos, tampoco he visto mucho, he visto el trailer Y poco más la verdad, pero lo que he visto está muy chulo Espero que, ahora mismo creo que está a 40-50 euros en la Epic Games Por si lo queréis reservar y comprarlo, la verdad que está bastante, bastante guay, la verdad Más cositas chicos, a ver un momentito, vale, aquí Importante, hay tres noticias más Bueno, hay un par de ellas más, creo si no me equivoco Vale, la primera es que, bueno, hablando de Resident Evil 8 Acusan a Resident Evil 8 de plagiar uno de los monstruos del juego Parece ser que hay un monstruo en el Resident Evil 8 Que se parece a una película de Frankenstein Creo que es la película en la cual se han copiado Así que, bueno, pues están acusando un poco a Resident Evil 8 de eso Lo veo una gilipolle, pero bueno, la gente acusa aquí por acusar La gente acusa, ¿sabes? Así que sin problema Otra cosita Por parte de Bethesda, chavales, ya sabéis que es una de mis compañías favoritas Creadores de Fallout, como también de Skyrim Como Air del Skrull, que por cierto Skyrim lo vamos a jugar también Ya mismo lo vamos a empezar aquí en mi canal de Twitch Ya sabéis, abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch Dale al botón de seguirme, súper fácil, súper sencillo Me veréis todo el mundo Que muchos me preguntáis de dónde hacemos directo Los directos lo hago siempre en mi canal de Twitch ¿Vale? Y bueno, pues chicos Además de Starfield y Elder Scrolls 6 Como ya sabéis, Bethesda anunció estos dos magníficos juegos La saga de Elder Scrolls Y Starfield, un nuevo juego RPG Ambientado mucho más en el futuro que Fallout Pues eso Y aparte, trabajan en un juego sin anunciar Estos chicos se guardan un as en la manga Para, bueno, pues bajan delante Decir qué juego es O a lo mejor no dicen nada Hasta que pasen mucho tiempo Y este juego ya mucho más desarrollado Pero dudo porque siempre va a haber filtraciones Siempre va a haber algún rumor Siempre va a haber un topo En algún sitio que diga esa noticia ¿Vale? Hablamos sobre el Playstation 5 Chavales, ya sabéis que Playstation Las Playstation 5 están muy cotizadas Se están vendiendo por segunda mano Por mucho dinero La gente está pagando mucho dinero por ella Hay gente que no les llega en la Playstation 5 Pero en este caso Ha dicho oficialmente Playstation prevé falta de suministro de Playstation 5 Hasta el próximo año, chavales O sea, que desde aquí O sea, estamos en mayo Hasta diciembre No, no Hasta enero de 2022 Le van a faltar suministro de Playstation 5 Así que mucha gente va a estar esperando todavía Su consola ¿Vale? Y quién sabe A lo mejor en el 2022 Ya bajan el precio Dudo Porque por el tema de falta de suministro Obviamente no creo que la bajan Pero bueno Por si acaso A lo mejor ya sabéis Guardad el dinero por si acaso Y no la compréis ya ¿Vale? Yo lo digo Vale Otra cosita, chavales Como ya sabéis, chicos Hace en el anterior directo Perdón, anterior directo En el anterior vídeo Y hablando también en otro vídeo Sobre el rumor Sobre el Modern Warfare 2 Remaster Parece ser que 100% Sler Hammer Game Va a crear el nuevo Call of Duty 2 de 2021 Ya sabéis Los chicos de Avant Warfare Y Call of Duty World War 2 Son los creadores de este nuevo Call of Duty de 2021 Lo han publicado en Twitter Dicen que están exitosos Que bueno Dicen que estamos muy contentos De liderar el desarrollo De Call of Duty este año Y no podemos esperar más Para compartir más Así que Obviamente parece ser que el juego También va a ser En la Segunda Guerra Mundial Así que lo que vamos a hacer Es Dentro de poco Me pasaré La La Modo de historia De Call of Duty World War 2 En Playstation 4 ¿Vale chicos? Así que bueno Pues nada Al final ni filtraciones Ni polla Ni rumores Ni mierda Call of Duty De 2021 Creado por El Les Hammer Game ¿Vale? Importantísimo Y la última Noticia Va a ser que no Porque creo que ya he dicho todas Si no me equivoco ¿No? Creo que sí Ya las he dicho todas Mierda Aquí No me pensaba que tenía trabajo por aquí Pero no No tenía trabajo por aquí Pues así Nada chicos Un vídeo bastante cortito Yo espero que tengáis Un bonito comienzo de semana Que ya estamos a lunes Ya mañana es martes Los días se van Y vienen rápidamente Así que simplemente digo Chicos Que me sigáis En mi canal de Twitch En las redes sociales también Para enterarse de cuando subo un vídeo Y cuando hago directo Y nada chicos Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Que tengáis un bonito lunes Chao